Saludos amigos, muy bienvenidos a esto que se llama Nación Salsa. Yo, 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 yo soy el chiquillo y te doy la bienvenida a algo que quizás todavía no has visto, pero que ahora vas a ver bien a fuego. Y esto se llama Detrás del Disco. Y esta pieza de contenido que estamos haciendo aquí en Nación Salsa, algo relativamente nuevo, te explico lo que es Detrás del Disco. Detrás del Disco nosotros vamos a coger una producción, cualquiera, una producción en el espectacular mundo del género de la salsa y nos vamos a adentrar dentro de ella. Valga la redundancia, nos vamos a meter allá adentro, vamos a sacar sencillos que se pegaron, vamos a sacar créditos. ¿Quién trabajó en esa producción? Vamos a ver la carátula del disco, ¿verdad? Para recordar un poco si la carátula es vieja, reaccionar, si la carátula es nueva, dependiendo en el caso que sea. ¿Ok? Eso es Detrás del Disco. Ahora lo vamos a chequear aquí en Nación Salsa. Vamos a darle. Nación Salsa. Primero que todo, antes de comenzar, voy a hacer algo nuevo. ¡Chiquillo, háblame! Ok, ya. Siempre el cencerro adelante. Ok, siempre el cencerro adelante. Señores, vamos hoy a comentar sobre Roberto Rodríguez Apolo Sound, volumen 5. Ok, esa va a ser la producción que vamos a ver hoy. Rapidito, esto es un video corto, una producción pequeñita. No vamos a hacer lo que estamos acostumbrados a hacer a 30, 40 minutos con las entrevistas. Pero sí, quiero que se lo vacilen bien chévere y quiero que le den like al video, que comenten, que lo compartan, ¿ok? Y que le den a la campanita para seguir creciendo nuestra comunidad de salseros aquí en YouTube. Oye, tengo un mensaje para todos aquellos que nos escuchan a través de nuestra propuesta en audio. Ese combo que nos escucha a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iHeart Radio, toda esa gente. Gracias por el apoyo. Gracias por el apoyo, hermano. Compartan ese episodio. Denle like. Y oye, ahí está chiquillo hablando de salsa. Me tripea su propuesta. Métanle. Ok. Quiero dejar algo claro. Esta propuesta en audio se mueve súper bien. Ok. Esa métrica yo después la voy a compartir con ustedes para que ustedes vean cómo más o menos corre esa vuelta. En audio se mueve duro. Le estoy diciendo duro. Ok. Así que para los que están en audio pueden venir a ver el video y para los que están en video pueden también escuchar el audio. Ok. Ahora sí. Mira quién está aquí. El caballete. Míralo ahí. ¿Quién es ese? ¿Lo conoces? Roberto Robena. Esta producción se sale a la calle en el año 1972. Esto es Roberto Robena y Zapolos Andolomen 5. Esta producción pegó cuatro temas. El cuicui. Que se sepa. Avísala a mi contrario. Y ponte duro. Ponte duro. Ok. Esa producción está dura. Es una producción muy, muy buena. Quería comentar en esta producción. Hay tres cantantes que son unos caballetes. A ver si te recuerdas de ellos. Frankie Calderón. Tito Cruz. Y Sammy. El Rolo González. Trabaja en esa producción. Yo quiero, antes de adentrarme en los temas. Ya te dije cuáles fueron los temas que pegaron. Ya te dije. Los cantantes. Quiero ver contigo. Si ustedes pueden ver y notar el piquete que tiene Roberto Robena en los 70. Papi. Que clase de piquetón. Ey. Háblame claro. Mira esa camisa. Ey. Algo que está bien loco que me tripea. Miren esto. Miren esto. Miren esto. Háblame de el font que se usaba en los 70. Si lo coge un photoshopero lo parte en cuatro cantos. Mira ese font. Mira este font de aquí. Casi ni se entiende. Tridimensional. Roberto Robena y Zapolo Sambolomo en 5. Háblame de esa letra. Qué duro. Durísimo. Ok. Dato. Míralo ahí. Míralo ahí. Tú lo estás viendo. Tú lo estás viendo. Míralo ahí. ¿Por qué se reconoce a Roberto Robena? Por tocar bongo. Roberto Robena lo conoces por tocar bongo. Y en esta producción. En esta carátula. Lo tienes. ¡Pum! Con las manos encima de la conga. ¿Ah? Te voy a ponerte cerca para que lo vea. Te voy a ponerte cerca para que lo vea. Mira la conga ahí. Mira la conga ahí. Hablemos de los sencillos. Hablemos de los sencillos. Déjame ver si puedo. Déjame poner la foto aquí. Para que la puedan ver bien chévere. ¡Pap! ¡Bum! ¡Bum! Así grande para que lo puedan ver y lo puedan... Tú sabes. ¡Pap! ¿Lo pueden ver ahí? Yo imagino que sí. Pues lo más grande todavía para que se... Para que de momento... Sí, se ve un poquito borroso, pero ahí se ve. Duro. Ok. ¿Qué pegó aquí? ¡Cui, cuy! Pegó ahí. El cuy, cuy está duro. Pegó. Que se sepa. Ahorita hablamos de eso. Y pegamos también... Ponte duro. Y avísale a mi contrario. Esos fueron los cuatro temas que les dije que pegaron. Hablemos de que se sepa. Que se sepa es uno de los temas más emblemáticos de Roberto Roena. Uno de los temas que más la gente le gusta bailar en los congresos de salsa, en las discotecas, en donde quiera que tú vayas a una fiesta. A la gente le encanta bailar ese tema de que se sepa. Hay un tema en tiraera. Si usted sabe, la salsa tiene mucha tiraera. De hecho, me encantaría saber a quién fue esta tiraera, porque honestamente no lo recuerdo. Pero ahí está. Avísale a mi contrario. Esa es una tiraera violenta. De hecho, que este disco está Julio Gunda Merced. Que ustedes saben que Julio Gunda Merced tuvo una salida abrupta del Apolo. Y es por eso que se crea la orquesta... Fieber. Salsa Fieber. La orquesta Salsa Fieber. Que si tú escuchas a Salsa Fieber y escuchas a Roberto Roena, suenan casi igual. Porque cuando salió Julio Gunda Merced de Roena, lo que metió fue el mismo flow de Roberto Roena y el Apolo Sound. Datito ahí para que cojan esa bien chévere. Otra que la tiradera de este disco se llama Avísale a mi contrario. No recuerdo. Esta canción viene de otra canción que se llama Avísale a mi vecina, si no me equivoco. Un spin-off de esa canción. Se hace el ajuste de la letra y sale Avísale a mi contrario. Ese tema es tiraera. No recuerdo quién es esa tiraera. Si de momento alguien sabe, que lo meto en los comentarios. Avísale a mi contrario. Hablamos de que se sepa. El Cuicuic es uno de los mejores temas que tiene esta producción. Y Ponte Duro es un tema que produjo el maestro Johnny Pacheco. Que también, si usted le mete duro a la salsa, sabe. Y si no lo sabe, sentará conmigo. Que Ponte Duro también está incluido en una de las producciones de la orquesta. Fania. Eso es lo que hay con esta producción. Otro de los detallitos que me gustaría que se llevaran antes de irnos es que para esta época de los 70, los 80, a finales de los 60, que fue el boom de la salsa dura. Las producciones no contaban solamente con salsa. Y este disco tiene dos boleros y un merengue. Así que, si de momento usted se cruza con esta producción de Rovena. Vamos de nuevo para atrás para llevarles el... Aquí, si usted se cruza con esta producción de Roberto René de Zapolozano. El volumen número 5 de Rovena. Ahí lo tienen. El volumen 5 de Rovena. Pues sepa que tiene tremendo disco. Un masterpiece. Del sello internacional. All right. Pregunta. ¿Le gustó? ¿Le gustó la vuelta? Eso es lo que es. Eso es lo que es. Detrás del disco. Aquí en Nación Salsa. Yo soy el chiquillo. Te invito a que te suscribas a mi canal. Tengo entrevistas. ¿Ok? Hay historias. Hay anécdotas. Hay un montón de cosas. Así que dale like. Comenta. Comparte este contenido. Y nos vemos el sábado. ¿Ok? Nos vemos este sábado con otro video. Aquí en Nación Salsa. Un abrazo, mi gente. ¿Por favor? ¿Por favor? No se vean. No se vean. No se vean. No se vean. Gracias.